Muy buenas tardes, mientras tanto le quiero comentar acerca de esta situación que grandes cantidades de escombro que están siendo tiradas en una zona habitacional, aunque no lo crea, una zona habitacional que está ubicada aquí en el municipio de Monterrey. Los vecinos afectados dijeron que unidades de carga con la leyenda del municipio de Escobedo son las que están tirando este escombro. Aquí el reporte. Desde hace más de dos años, los vecinos de la colonia Los Cristales en Monterrey reportaron a las autoridades las montañas de escombro que camiones de volteo depositan en esta cañada aledaña a sus casas. Blocks, madera, basura y desperdicios son lo que los vecinos tienen que apreciar al salir de sus casas. Pues el problema ya es añejo, añejo de hace año y medio, dos, que están rellenando la cañada con camiones, cientos de camiones de escombro que están tapando la salida natural del río. Así es, estuvimos con la licenciada Brenda Sánchez, un grupo de personas y de vecinos, cuando todavía se querían juntar, y dimos la parte de ellas. Vinieron, hicieron una clausura del tiradero, pero volvió otra vez nuevamente. Los vecinos tienen miedo que con la acumulación de estos escombros y la llegada de las lluvias, sus hogares se vean afectados por inundaciones. Nos perjudicó desde el Alex, en el momento que bajó todo el escombro y tapó la cañada y entonces todas las casas de abajo se vieron inundadas. Según los vecinos, los camiones circulan por la calle los remates hasta llegar a la cañada, y aseguran que algunos de los camiones que tiran el escombro cuentan con la leyenda del municipio de Escobedo. Con imágenes de José Franco, Susana Treviño, Noticieros Televisa. Comenceieros Televisa.